Buenas noches, el genus calefélis es uno de los más desorganizados que hay según se reporta. Estos son mis ejemplares A1 y A2, en dos reconstrucciones en cada uno de ellos. Estos son mis ejemplares B1 y B2. Estos son distintos a los ejemplares A1 y acá tengo los ejemplares C2. Los ejemplares del grupo A se distinguen por tener claramente una especie de hilo metálico que bordea las alas. En el grupo B esos hilos metálicos no aparecen, la mariposa es de colores más pardos. En el grupo C encontramos características intermedias entre el grupo A y el grupo B. Los colores son bastante pardos y acá tengo las mariposas de cada uno de estos grupos en sus colores reales. Del grupo Calefélis, que es bastante abundante, he sacado algunos ejemplares que podrían parecerse levemente a los que yo he reportado acá. Acá estoy haciendo un intento de comparación ala con ala de las diferentes mariposas que he detectado en este grupo. Veo que en el grupo A las mariposas se parecen más, tienen esos brillos metálicos bastante visibles. El grupo B empieza a manifestar diferencias más marcadas con respecto del grupo A. Acá podemos ver esas diferencias. Y el grupo C también mantiene ese conjunto de diferencias con respecto del grupo A. Por primera vez logré ver estas mariposas despacio en mi jardín. Había bastante maleza y bastantes flores en la época de verano. Estas mariposas ahora no son visibles debido a la intensificación de la época fría acá. Y me llamó la atención esta mariposita porque, aunque es muy pequeña, si uno se fija bien, esos colores grisáceos que aparecen en la superficie de las alas, en realidad son colores metálicos muy llamativos. Aunque ya había visto bastantes de estas maripositas, fue en esta ocasión en que decidí documentarlas de alguna manera. Ya había visto algunos ejemplares en álbumes y reportes en la internet, así que tenía una idea un poquito más clara de que se trataba de mariposas con ciertas características visibles y atrayentes. En particular este grupo de mariposas que colectivamente se llaman rodíneas, que es un grupo bastante abundante. Estas mariposas en particular que tienen estos brillos metálicos se les llama metal marks. El nombre es bastante explícito, son mariposas que tienen marcas metálicas. Yo no había visto expresamente este tipo de mariposas hasta que presencié a este ejemplar en el jardín de mi casa. Como atestigué diferentes tipos parecidos de mariposas, más en su forma y no tanto en sus características de color. Empecé a documentar estas mariposas, aquí veo precisamente que hay dos mariposas, esta es del grupo B. Yo la clasifiqué dentro del grupo B al final. Y a la par hay una que es típicamente de lo que he llamado el grupo A. He entendido de que las del grupo A tienen esos brillos metálicos relativamente más visibles, mientras que las del grupo B aparentan no tener esos brillos. Conforme fue pasando el tiempo y fui acumulando materiales, pude clasificar los materiales precisamente por las diferencias más visibles. A estas maripositas las he agrupado en lo que he llamado el grupo B. La forma de las mariposas son muy parecidas a las del grupo A, pero sus colores son menos llamativos, no tienen esos hilos metálicos. Si los tienen, son demasiado pequeños y como ya han visto ustedes anteriormente, estas mariposas son casi del tamaño de la uña de una mano de un adulto, son mariposas muy pequeñas. En todo caso, tendríamos que usar un equipo de muy buena y alta definición para poder grabarlas adecuadamente. Hubiera querido que este grupo tuviera menos diferencias con respecto de las demás, pero he tenido que reunirlo en un grupo aparte que le he llamado grupo C. Algunas de sus características van intermedias entre las del grupo A y las del grupo B. Por lo tanto, no me animo totalmente a asimilarlas dentro de lo que llamo el grupo B. Pero, de todos modos, pues tengo que esperar algún tiempo, tal vez tener mejores equipos para poder grabar y filmar estas mariposas. La moraleja de esta experiencia es que la diversidad de vida silvestre en Chinautla, en el pequeño kilómetro cuadrado en el que me muevo, es bastante grande, ya no digamos, en todo el territorio de Chinautla. Gracias amigos, suscríbanse. Gracias. Gracias. Gracias.